El patrón Bermúdez, ¿qué tal? ¿Cómo va su nombre? Sergio. Sergio, ¿qué piensa de este duelo que hay entre Riquelme y Macri? En realidad, Macri o Riquelme, ¿quién prefiere? No, Macri definitivamente no. Y Riquelme creo que tiene que hacer una autocrítica de mejorar la gestión. Pero Macri, no. Si tuviese que elegir entre uno de los dos, más allá de las críticas que le hace Riquelme. Riquelme. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. ¿Qué tal, cómo va su nombre? José. José, ¿Macri o Riquelme? Riquelme. ¿Por qué? Porque Macri, vendió el país Macri. Y yo siempre te veo a vos, por ser 5N, con Gustavo y con el gallego. Ahora estamos con Bercovich, con Ale. Con Ale, sí, yo siempre veo 5N. Bueno, muchísimas gracias. Decirle al gato que informe más de los jubilados. Bueno, está el mensaje. Vamos a seguir hablando con la gente. Una pregunta, ¿Macri o Riquelme? ¿Eh? ¿Macri o Riquelme? No soy de boca, pero Riquelme. Riquelme, muchas gracias. ¿Macri o Riquelme? ¿Eh? ¿Macri o Riquelme? Riquelme. Riquelme. ¿Macri o Riquelme? Pero tenés que ir a la cancha de boca. Ale, lo conocés, ¿no? Tenés que ir a la cancha de boca a preguntar. El negro Pablo. Tenés que ir a la cancha de boca. Está bien que la hiciste, por lo menos se me la astilla. ¿Y a Riquelme lo bancás? Sí, lo banco a muerte. ¿Por fincha de boca? Obvio. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, esto no está armado, Ale. Te quiero decir, si estuviese armado hubiese durado más. En sus dos semanas y media, el mejor momento de la pico hasta ahora, Lautaro. Ahí tenemos a... Por eso estoy tan contento de que trabajes con nosotros. ¿Macri o Riquelme? Riquelme. ¿Por qué? Porque por lo menos no afana. Es bostero de verdad, ¿no? Por conveniencia, para postularse a algo, a algún cargo político. Para presidente de Boca, ¿Riquelme o Macri? Riquelme. Riquelme. Muchísimas gracias, muy amable. Ya. A ver, otra más. ¿Riquelme o Macri? Riquelme. ¿Por qué? Porque es un genio. ¿Por qué Macri no? Porque no va a ganar a los bancos. Ganó muchas copas. Pero no, no estoy partidario de él. No sos partidario de él. Más allá de todo lo que ganó. De todo lo que ganó. Muchas gracias. ¿Riquelme o Macri? Riquelme. Macri nunca. No. Macri nunca, ¿por qué no? Porque Macri es una rata. O sea, siempre aumenta todo, todo. Nada. Pero ganó muchas copas. Nada, nada. Yo prefiero a Riquelme. Yo prefiero a Riquelme. ¿Vos prefieren a Riquelme? ¿Por qué? Porque para mí es mejor él. O sea, yo prefiero él porque como fue. Y lo que ganó. Para mí no sé qué ganó, pero le digo a Riquelme. Riquelme. Bueno, muchísimas gracias. Había una hincha de Río. ¿Le podemos preguntar Macri o Riquelme? No, ninguno. Ninguno de los dos. ¿Gallardo? Gallardo. Perfecto. ¿Macri o Riquelme? Macri. Macri. ¿Por qué? Porque lo conozco. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Muchas gracias. De nada. A ver si tenemos salida más. Bien, Lau. La última. ¿Macri o Riquelme? Riquelme. ¿Por qué? Porque es el mejor. Muchísimas gracias. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Le vamos a decir al negro a Pablo que vaya a cobrar el bolo. Argentores. Sí, sí. Que pase por Argentores, que pase por acá por C5N y capaz, si se pone bien astilla, le pagan algo. Escuchame, en serio, estuvo muy bien y me parece que fue muy justo porque al final conseguiste un voto para Macri. 10 a 1, más o menos, la gente está con el patrón Bermúdez, ¿no? Sí, bancan al patrón Bermúdez y, por supuesto, a Juan Román Riquelme antes que Mauricio Macri. Gracias, Lau.